Hola enemistades, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes. Ya saben, nuevo episodio de Nueva Merca o lo que sea, lanzamientos semanales de música en el territorio colombiano. Es el cuarto episodio que hacemos, cuarta semana seguida, informándolos, resumiendo un poco lo que fue la semana. Entonces sí, ya saben Nueva Merca, pueden verlo en YouTube, también pueden escucharlo en plataformas digitales, Spotify, Apple Music, bla, lo que sea, como podcast. Y también de paso pueden escuchar los otros podcasts que hacemos mensualmente del Naughty Enemigo, resumiendo el mes o discutiendo algún tema particular junto a Julián Angarita y Juan Diego Barrera. Entonces sí, eso. En este episodio voy a comentar un feedback que me dieron Sofía Reyes, si mal no estoy, no me acuerdo muy bien porque cuando hizo el comentario lo borró antes de que yo lo terminara de leer. Entonces no me acuerdo muy bien, pero Sofía Reyes, asumo consumidora constante del Enemigo, comentaba que siempre quedaba como con un sin sabor en estos episodios porque le parecía que eran de pronto como muy informativos y no se profundizaba mucho como en la información o el contexto de cada lanzamiento de cada artista. Lo cual sí tiene razón, digamos, un poco para defenderme supongo, pues yo con ánimos de ser justo con todos los artistas que lanzan semanalmente y cubrir todo lo que me llega, digamos, a mi radar, pues termino cubriendo entre 30 y 40 lanzamientos. Eso lo que hace es que yo no tenga, pues primero no tenga tiempo realmente de informarme de todos y cada uno de estos lanzamientos. Y por el otro lado, si lo hiciera, este video duraría al menos 3 o 4 horas mientras yo profundizo en cada uno de esos lanzamientos. Entonces es una tarea, digamos, muy difícil si se diera así y muy desgastante, la cual esta super casa de producción que es el enemigo no tiene en las manos ni el tiempo suficiente para hacerlo. Aún así, valoro mucho el feedback y de hecho espero que todos ustedes enemistades también me den feedback cuando lo sientan necesario, ya sea en este episodio o en esta sección o en alguna reseña o en lo que sientan. Por favor, siéntanse libres de comentarme cualquier inquietud, pero entonces con ánimos de mejorar un poco también la calidad de esto, lo que voy a hacer en este episodio es que no voy a cubrir los 40 lanzamientos que tengo anotados, sino que solo voy a cubrir como 10 o 15 que me parecen que son los más interesantes o los mejores o los que tienen de pronto como una historia chévere detrás como para contar. Así puedo profundizar un poco más en cada uno de ellos. El episodio puede ser un poco más corto y aún así se van con buenos lanzamientos y se enteran un poco de todo. Los otros lanzamientos que logré recoger, pues, se los dejo en la playlist de Spotify, una playlist de Spotify con todos los lanzamientos que menciono acá y el par de lanzamientos que no están todavía en plataformas digitales, se los dejo linkeados en YouTube, aquí abajito, abren la casilla de descripción y ahí pueden encontrar los otros videos que están de pronto en YouTube o en Bandcamp. Para que no se queden con las ganas de escuchar más cosas. Siendo así, entonces, señoras y señoras, mis queridos enemistades, soy Juan Antonio Carulla, esto es Nueva Merca de abril 17 a abril 24. Síganos en todas las redes sociales como arrobaelenemigocol y vamos a empezar con el primer lanzamiento. Bueno, antes de eso sí me gustaría resaltar que esta semana fue bastante interesante, bastante importante, bastante particular para la música electrónica en Colombia. Creo que cada semana tiene su particularidad cuando uno como que hace el sondeo general de lo que se está sacando de música en Colombia. Unas semanas predomina el rap, otras semanas predomina el indie, otras semanas, no sé, más música de tal ciudad. Esta semana predominó la música electrónica con varios lanzamientos claves. Siendo el primero de ellos, De Juepuchas, con su nueva canción, El Curramba, entre paréntesis, a lo bien. Batalla version. De Juepuchas, proyecto de música electrónica amalgamada con ritmos y músicas colombianas de Diego Maldonado, quien desde el 2010 ha publicado música bajo este nombre. Y este es un lanzamiento importante por varias razones. Por un lado, es lo primero que lanza bajo el nombre De Juepuchas desde el 2016, año en el cual De Juepuchas publicó Viajes Ilustrados Vol. 1, un EP fantástico que en mi opinión es de lo mejor que tiene la música electrónica colombiana y en general la gran discografía, digamos, de músicas alternativas en Colombia. Ese EP es fantástico. Entonces, desde el 2016, De Juepuchas no publicaba nada y lanza este sencillo que no solo marca el regreso de este proyecto, sino que también viene acompañado con el anuncio de que es el primer sencillo de un nuevo EP titulado Viajes Ilustrados Vol. 2. Entonces, vamos a tener continuación de esta serie de Viajes Ilustrados ojalá más pronto que tarde de De Juepuchas. Es un proyecto tremendo. Esta canción en particular aborda, digamos, los ritmos y el sonido de la champeta con, obviamente, el ritmo principal champetúo, pero también con un homenaje, digamos, a la cultura de las picos y de las batallas de picos teniendo un sample, digamos, principal de una de las primeras batallas registradas de forma audiovisual en la costa del Caribe colombiano y también contiene un sample de Abelardo Carbonó, uno de los guitarristas fundamentales, digamos, como de la costa colombiana. Entonces, es una gran canción, obviamente no es champeta, es una aproximación y una forma de abordar la champeta, digamos, mucho más deconstruida, experimental, con muchos sintetizadores, con cortes súper extraños, muy, muy chévere, me gustó muchísimo De Juepuchas con el curramba. Además, esta canción la hizo toda en el celular, valga la aclaración, en programas para iPad, para iPhone, todo en el celular. Entonces, es eso De Juepuchas con el curramba. Luego, Me Too lanza un EP titulado Varias dudas después. Esta es una publicación no realmente de música nueva, más bien de música inédita, del dúo conformado por Julián Salazar y Lamparita, Franklin Tejedor, donde rescatan, desempolvan canciones que no quedaron en su disco del 2014, Balnear. Son versiones demo o versiones remezcladas o simplemente canciones que no alcanzaron a estar en ese disco del 2014, dentro de las cuales obviamente predomina mucho el sonido de esa época que, digamos, ya dista un poco del sonido un poco más haucero de pronto y un poco más calmado, no tan punkero, de la música que están haciendo hoy en día. Y tiene una canción que me pareció muy chévere que incluyeran, que es el demo o la maqueta original de la canción Lada, una de las canciones, digamos, más reconocidas del dúo, pero esta es en versión acústica, solo guitarra y voz. Además, la voz aparentemente es la de Julián, entonces es también muy interesante ver un Me Too acústico con la voz de Julián. Y sí, es básicamente eso como material inédito de Me Too, varias dudas después. Luego, uno de mis lanzamientos favoritos de la semana es por parte de Cerrero, junto a Coladera. La canción se llama Sutileza. Cerrero es el proyecto de Diego Gómez, la cabeza detrás del sello Llorona Records, uno de los productores de electrónica más chéveres, interesantes, más bacanos de los últimos años en el país. También cabeza detrás de Dub de Gaitas, para quienes han escuchado la versión, esa amalgama Dub de los Gaiteros de San Jacinto, pues Cerrero está detrás de eso. Y Colada es un dúo portugués-brasilero de guitarra y voz, y entonces hacen esta genial canción titulada Sutileza. Es, siento yo, como la canción más accesible de Cerrero hasta ahora, ya que, digamos, la presencia de las voces, valga la ronda, sea tan sutiles, las melodías un poco más amables, más dóciles, y los arpegios de guitarra acústica, por parte de Coladera, le dan como una estructura y un carácter, de pronto, más pop a la canción. Y a Cerrero, digamos, la música de Cerrero tiende a ser mucho más hipnótica, chamánica, ancestral, así como muy repetitiva y muy oscura, y como muy, sí, introspectiva. Esta canción es un poco más de Días Soleados, por ponerlo en algunos términos. Y me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Podría ser el lanzamiento de la semana de, comillas, música electrónica, ya que da su discreción, supongo, Sutileza de Cerrero junto a Coladera, Brasil, Portugal, Colombia. Luego, Mav Núhels junto a Valentina Anzola, en la nueva canción Cuarto Perdido, Entre las Riedras. Mav Núhels es el proyecto de Manuel Puertas, arquitecto y ahora, desde hace un par de años, productor de música electrónica, un poco abordando sobre todo los sonidos del... No sé por qué iba a decir microwave. No es el microwave ni el new wave, es el... Ahora se me olvidó. Bueno, pero por un lado el hyperpop, y por el lado el vaporwave. Por el otro lado el vaporwave. Vaporwave y hyperpop. Es, tal vez, la única persona en Colombia, siento yo, que está haciendo esta... Como abordando esta rama tan particular del pop y de la música electrónica, y haciéndolo, digamos, como tan bien, y, digamos, como con referentes y tan literales de estos dos grandes nichos de la música electrónica y del pop. Y este es el primer sencillo de lo que vendría a ser su álbum de larga duración. Él ya había publicado dos EPs en los años anteriores que no me terminaron de convencer del todo. Lo sentía como muy dóciles y como muy tranquilos para, digamos, lo exigente que son los géneros del vaporwave y del hyperpop. Pero esta nueva canción denota definitivamente como una mejora en la composición de la canción. Digamos, tiene una estructura mucho más compleja. Empieza un poco más sutil con la voz de Valentina. Luego tiene un corte en la mitad donde suena un ruido como de un despertador o de un horno, parece. Y luego entra el beat como con mucho más profundidad, con mucho más cuerpo, con sintetizadores mucho más gruesos. Está mucho mejor mezclado. De hecho, lo mezclo y lo masterizó Santiago Navas, otro productor de música electrónica de acá de Bogotá. Y la voz de Valentina definitivamente le da como un poco más de personalidad, de canción a este tema. Valentina, vocalista del proyecto Flor de Jamaica, también para que lo pillen. Entonces, y cuarto perdió entre las riedras. Es difícil, es una canción difícil. A mí todavía no me movió así particularmente el piso, pero sí me llamó la atención para seguir escuchando el resto del disco o lo que sea que vaya a publicar Mav. Pero sí, si les gusta como eso. Y sobre todo vean el videoclip. El videoclip sí es una cosa loquísima, muy entretenida, muy futurista y digital y lo que sea. Mav Nuhels, junta Valentina Anzola, con Cuarto Perdido entre las riedras. Luego, un poco por la misma onda, tenemos a Spazzle, con su álbum debut o EP debut Spazzle. Es el proyecto de Esteban García, directamente desde Medellín, quien de pronto lo ubica, no lo conocen, por ser antiguamente miembro de la agrupación de R&B después del viernes. Él cantaba en después del viernes y ahora presenta este como su primer trabajo solista titulado Spazzle, S-P-X-C-E-L. Digamos, va como por la onda, un poco más down tempo de electrónica, muy oscuro, muy espacial. De hecho, también hay una línea narrativa detrás, como en las letras, de precisamente un hombre en el espacio y como esa exploración, digamos, temática. Pero le mete precisamente como una influencia un poco más del R&B y como un dejo así como del beatmaking y del hip-hop sin ser, digamos, un producto o un EP o música, digamos, rapera. Es más, enfocado hacia la electrónica, el ambient, las diferentes texturas. Es una escucha bastante particular, bastante interesante. Una anomalía, pues, en la ciudad de Medellín y como en el plano de música electrónica. Sí. Spazzle con Spazzle. Luego, para cerrar la música electrónica, rápidamente, tenemos nuevos lanzamientos de La Certa con su nuevo sencillo Tu Mirada. Nuevo EP de Mateo Lugo, productor de Bogotá, con su nuevo EP 8mm donde explora el beatmaking dejando de lado el house. Nuevo sencillo de Santiago Navas, Tiempo en Vivo, anunciando su próximo álbum que va a ser su álbum en vivo completo, El Acto de Fuga. Y nuevo EP de Julio Victoria titulado Índigo. Entonces, eso es. Ahora vamos a seguir un poco por la música experimental. Tenemos el lanzamiento, el estreno del segundo álbum de larga duración del ensamble de jazz y noise y ruido colombo argentino cabeza de termo. Cabeza de termo bajo el sello TVL Records liderado por Carlos Quebrada, bajista colombiano, residente en Argentina. Cabeza de termo y el disco se metió una polilla en mi cuarto. El disco se llama Pillaje y Depredación y básicamente la música suena a como nos describe el título es pillaje y depredación ruido y noise y jazz suena mucho como en bloques suena como a golpes en la cara con manopla y cadenas en un ensamble que comprende bajo eléctrico, guitarras, saxofones, ya les digo el ensamble completo. Trompeta, saxofón, batería, bajo, trombón, saxo alto. Entonces, tremendo. Un disco grabado el año pasado pero publicado hasta ahora. Si les gusta la catarsis y la música experimental, el ruido y un poco refrescar por más de que sea una escucha un poco claustrofóbica en el sentido de que es difícil de escuchar, siento que este tipo de escuchas un poco más salidas de las normas a uno lo ayudan a tomar como un respiro y un refresco del día a día de lo que uno consume normalmente. Si no sé, digamos yo que escucho como indie y rap como principalmente escuchar algo así de destartalado y desordenado y disparatado como que hace que uno tome un poco un respiro. Nueva canción de Onda Trópica titulada Noche de Amor junto a Juancho Vargas una versión mucho más yacera con un solo de piano de siete minutos básicamente tremendo. Nueva canción de La 33 titulada del comediante Coqueto canción de salsa muy al estilo de La 33 nada digamos del otro mundo y ahora pasando a la parte indie y lo que sea tenemos una nueva publicación de una de las rockstars popstars cantautoras fantásticas de bello Antioquia y del nuevo gran movimiento de cantautores y cantautoras colombianos Bella Álvarez con su nuevo sencillo El Puente es una canción que además también acompaña con el anuncio de ser el primer sencillo de un álbum entonces este año señores y señoras enemistades vamos a tener nuevo álbum de Bella Álvarez quien nos sorprendió con su EP debut el año pasado que flores y hortalizas hortalizas y flores Bella Álvarez esta canción El Puente denota un cambio ligero en lo que conocíamos de Bella Álvarez es una canción digamos mucho más comillas rifera si se puede decir algo rifero por algo tan acústico pero si no es tan de pronto tan melódica o tan arpegiada como las canciones de LP tiene bajo eléctrico durante toda la canción y tiene varios arreglos de sintetizadores con varios sonidos de hecho varios timbres de sintetizadores que le agregan como cuerpo y dirección y detalle a esta canción El Puente es una canción que habla se logra entender como de una relación fallida o de un momento crítico en una relación o de la remembranza o la nostalgia por una relación tremendo 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 me gustó mucho me gustan mucho estos pequeños arreglos que le hizo a la canción con bajo y sintetizadores Bella Álvarez es una de las grandes compositoras siento yo en este momento de digamos de este sí este nuevo movimiento como de de cantautores y cantautoras en Colombia entonces Bella Álvarez con El Puente tremendo Ahora Humano en Tránsito con Zed nueva canción también sencillo anunciando el álbum debut de Humano en Tránsito acompañado además de un manifiesto que cita o pues menciona más bien el nombre de lo que va a ser el disco de Humano en Tránsito que se llama ya les busco Humano en Tránsito que se va a llamar Santuario Miselánea entonces sí Santuario Miselánea va a ser el primer álbum de larga duración de Humano en Tránsito y Zed es la primera canción me gusta mucho la producción es muy completa está muy bien hecha con robes digamos que permea un poco como la espina dorsal de de esta canción genial y también para que pillen el manifiesto que lanzó un poco anunciando como va a ser por lo menos el concepto del disco supongo yo y cerrando digamos el tema de lo alternativo lo indie etcétera tenemos a Pablo Trujillo con su nueva canción imagínate Pablo Trujillo guitarrista compositor productor casero quien ha lanzado un sinfín de discos y EPs me empezó a llamar verdaderamente la atención desde el año pasado que empezó a lanzar canciones un poco más pop un poco más coloridas y juguetonas me parece que fue un cambio bastante interesante por su parte y el EP que lanzó el año pasado me gustó mucho fue el año pasado o antepasado antepasado creo y precisamente porque es más pop y un poco más electrónico y esta canción imagínate ya se va full abordando como los sonidos electrónicos con una línea de sintetizador muy chévere súper gorda como mucho más fiestera la canción es así en cuatro cuartos mucho más hausera por así decirlo como mucho más de pista de baile la voz no sé por qué me acordó un poco a la voz de Julian Mayorga también cantautor pero de Ibagué la parte final de la canción ya es un estalle de capas y capas de sintetizadores repito muy muy fiestera me gustó también mucho que la portada del disco y como la animación del vídeo que lanzó haya sido todo en paint un poco como resaltando la producción casera de pronto la canción y también del hecho que estamos todos en cuarentena entonces sí es una escucha verdaderamente divertida marca no sé si es una dirección con la cual vaya a seguir Pablo Trujillo de aquí en adelante pero definitivamente este pequeño esta pequeña publicación digamos hace un poco divertido como el catálogo y el proceso que está haciendo Pablo Trujillo experimentando con cosas un poco más pop entonces sí Pablo Trujillo con Imagínate tremendo y luego para mencionar rápidamente Atrato lanzó una canción titulada Niña Blanca dejando de lado un poco el rock distorsionado y yéndose un poco más con los sonidos un poco más tranquilos de pronto del rock y las guitarras y el bajo perdón no la guitarra al bajo Matthew Collin lanzó un nuevo EP La Sociedad de la Sombrilla lanzó una nueva canción titulada Verdad Animal Likanova nueva canción de Likanova titulada Dónde quedó el amor nueva canción de Paula Van Gisenhoven titulada Jetlag nueva canción de Soy Emilia titulada Tú a mí y nueva canción de Ira banda legendaria de Punk medallo titulada No te preocupes y nueva canción de Alerta camarada titulada Help Me Ya con Queen Ifrica esos son todos los lanzamientos así alternativos para contarles y vamos a ir cerrando este capítulo señores y señoras con Rap Rap el lanzamiento que más me llamó la atención de esta semana en cuanto a Rap es un artista nuevo un artista que está emergiendo solo tiene dos canciones publicadas pero me dejó tieso me dejó con la boca callada me dejó sorprendido y emocionado por el futuro de este muchachito alias el blanquito problemático quien está publicando música bajo el nombre de White Widow OTS White Widow OTS con su nueva canción Pombo y su combo producida por alguien bajo el nombre M no estoy muy enterado quien sea M pero White Widow OTS MC rapero músico supongo cantante de la ciudad de Bogotá con su nuevo sencillo Pombo y su combo es rap muy abordando como un carácter un poco más pop más melódico con una estructura más enfocada hacia el verso y al coro un coro muy 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 pegajoso y una parte al final como electrónica que la verdad siento que sobra un poco y no me gustó del todo pero no dejó de parecerme interesante sobre todo porque siento que es muy talentoso rimando es muy talentoso escribiendo la canción se construye un poco a través de la aliteración sobre todo el primer verso es muy divertido tiene mucho carisma y el beat es muy colorido y muy digamos si juguetón White Widow OTS con Pombo y su combo el coro es muy pegajoso no sé en general me pareció fantástico no sé porque me recordó como a los inicios de Rap Band Club cuando estaban un poco saliendo y haciéndose reconocer en la escena que era como ay quiénes son esos manes como ese rap medio pop pero melódico y la cosa tremendo me gustó muchísimo y el beat también es muy divertido y luego yéndonos a otras latitudes de nuestro país tenemos a otro cuento socio con beat de emergencia otro cuento socio es un trío una agrupación de rap de Pereira Pereira en este momento está teniendo un muy buen una muy buena exportación de rap por parte de otro cuento socio de artes vertebrales mixtas de em psicólogos es decir un parche hay un parche ya hay un parche ya hay una escena ya hay producciones audiovisuales discos canciones haciéndose con constancia en Pereira rap de Pereira este año va a ser muy clave para el rap de Pereira y beat de emergencia de otro cuento socio es otra de estas grandes lanzamientos del rap pereirano boom bap clasiquero rimas clasiqueras me recuerda mucho como a algo tipo herejías de gordo sarcasmus o algo tipo pantone de no rules clan como ese ese take al rap clásico de los noventas pero desde la nueva generación por así decirlo muy entretenido muy divertido digamos si les gusta el rap lo van a disfrutar sí o sí y si no son tan raperos igual es una canción muy entretenida muy divertida de escuchar otro cuento socio con la canción beat de emergencia producida por vinyl beats que aparentemente produce gran parte de de los beats de todos estos emcees pereiranos entonces tremendo 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 ahora rápidamente para ir cerrando el ra tenemos a Thomas Parr emcee y productor de la ciudad de Medellín con su nuevo EP slash álbum titulado venecia 1966 siguiendo por la onda como de dancehall experimental y de trap experimental que ha mostrado Thomas Parr desde su álbum pity y con su EP junto a señor pablo levitar tiene colaboraciones de inti sigma y delfina div y dato curioso la portada de venecia 1966 señores y señoras la ilustró nada más y nada menos que pipex quien es pipex señores y señoras el bajista original de nicolás y los fumadores entonces es un dato de pronto inútil para muchos de ustedes pero a mí me parece curioso y divertido resaltar esto porque es el trap y el rap de la nueva escuela de medellín haciendo lazos con el indie bogotano es como una amalgama ahí de creación increíble entonces tomás par con venecia 1966 kit chains lanza su un nuevo ep titulado crónicas del niño con cadenas mañas rufino lanza una nueva canción titulada cáncer junto a pues beat the dejoined nampa básico con su nueva canción porque quise kaliuchis con un nuevo ep de canciones siento yo entiendo que son canciones viejas de su ep debut pero como remasterizadas y remezcladas titulado to feel alive maluma sigue con su crisis de identidad donde no sabe si es reggaetonero o si es artista de guaracha o si es dirty boy o pretty boy y lanza una canción acústica titulada admv que es amor de mi vida si mal no estoy es una canción que cuando yo la escuché pensé que era camilo pensé que estaba escuchando una canción del nuevo disco de camilo pero no es maluma con una canción acústica super romántica así como medio españoleta muy chistoso medio medio bachatuda crisis de identidad maluma cada semana es un artista diferente y cerrando la lista fade con su nuevo EP fercho digo álbum es un álbum titulado fercho y boho con solo op1 número 1 que es básicamente como un solo de piano así eterno entonces sí señores y señoras eso es este nuevo intento de formato no cubrí todos o sea son 33 canciones de hecho se me olvidó ay Dios mío la jaguar crew lanza nuevo nueva canción con video titulado la amenaza increíble boom bap del sur de bogotá con ese sonido super clásico con ese sonido también muy heredado del slam un boom bap un poco más rápido las rimas están en el punto un poco hablando sobre el no tener dinero que no llegue la quincena un poco de la modalidad del trabajo del rebusque de la cual vive casi la mitad de nuestro país desafortunadamente muy entretenida la verdad esta canción de la jaguar crew con la canción la amenaza y directamente desde medellín también tenemos a santiago vélez con todo va a estar bien cantautor productor músico de la ciudad de medellín con esta canción súper desgarradora íntima sencilla minimalista que anuncia lo que va a hacer su próximo álbum titulado las cartas que nunca envié me gustó mucho y además vean el video por favor todo va a estar bien de santiago vélez un video que en estos tiempos de cuarentena donde estamos todos encerrados seguramente les va a tocar alguna fibra el video es una recopilación de él y sus amigos parchando en la calle principalmente en los andenes tomando fumando fiesteando en la calle que es como una de las actividades principales de todos nosotros el parchar en la calle en los andenes entonces definitivamente mueve algo dentro del corazón ver este video santiago vélez con todo va a estar bien no lo conocía pero me emociona definitivamente y me pone muy a la expectativa de que va a ser ese disco mariquis santiago vélez y ya eso es todo recuerden les dejo los links de toda la playlist etc bla lo pueden escuchar en todas partes arroba al enemigo col en redes sociales yo soy el enemigo yo soy Juan Antonio Carulla perdón y difundan el amor